El otro día hice un video diciendo que existía un agujero negro más grande que Tone 618, que es este que voy a escribir acá porque ni cagándome lo memorizo, y resulta que es un desmintiendo por parte. Que si Tone 618, que si Phoenix A, que si S50014 más 81, ¿cuál es el agujero negro más masivo descubierto realmente? Vamos a tomar en cuenta algo. ¿Qué tan difícil crees que es medir la masa de un agujero negro? Lo que debes considerar es que lo que estamos viendo en un telescopio es prácticamente un punto. Esto de aquí es Tone 618. Esto de aquí es S50014 más 81. Este punto nos da información de su espectro, o sea, de su composición, pero también de qué tan lejos está. Objetos como Tone 618 o este blazar tienen un alto corrimiento al rojo, o sea, que están demasiado lejos. Su imagen está siendo muy afectada por la expansión del universo. Ahora, claro que tenemos métodos para analizar esta fuente, considerar la expansión y demás efectos relativistas. Pero, pero, pero... Aún así, nuestros telescopios no son perfectos, y toma en cuenta que hay mucho material entre nosotros y esas galaxias, que pueden entorpecer esas observaciones. Con este punto, nosotros no podemos determinar directamente su masa. Eso es imposible. Afortunadamente, lo que sí podemos medir es su luminosidad, y a través de su luminosidad determinamos su masa con matemáticas. Pero a estas alturas ya tenemos una medición con algunas incertidumbres acumuladas. Lo que usamos en astronomía mucho son órdenes de magnitud, y así tenemos una estimación de las cosas. Por ejemplo, decimos que la Vía Láctea tiene alrededor de 10 a la 11 estrellas, lo cual puede ser un número entre 100 mil y 900 mil millones de estrellas. Lo que nos importa es el orden de 10 a la 11, no tanto el primer número. En este caso, tanto Tom 618 como la otra galaxia tienen una masa del mismo orden de magnitud, 10 a la 10 masas solares. Discutir cuál es más masiva es medio innecesario, porque ambas masas fueron medidas con métodos parecidos, pero de datos muy distintos de naturaleza. Phoenix A tiene todavía más sesgos porque está en medio de un cúmulo de galaxias muy denso que necesita muchísima metodología. Entonces, no discutáis tanto. Si les gustó el contenido de Espacio Da Vinci y de Phil, pueden seguirlo en la cuenta de Espacio Da Vinci en todas sus redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, para que estén atentos de su contenido.